Música Como cada jueves traemos hasta su pantalla algunas de las actividades artísticas y culturales de la ciudad. Música Los invitamos a esta tarde terminando el programa de En su Derecho, se inaugura la exposición Colores, Formas, Sonidos, de Jesús Baez, tecladista de SOE, que estará exponiendo en la Galería de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, del Centro Cultural Universitario, hoy jueves 27 a las 5 de la tarde. Música Hoy mismo, previo a las funciones del estreno de Orlock, El Vampiro, la nueva ópera rock de José Forz, integrantes del elenco, ofrecerán una firma de autógrafos a las 5 de la tarde en el lobby del teatro. Entre el elenco se encuentran José Forz, Vera Concilión y Leobardo Quirarte, quienes encabezarán esta actividad en la que el público podrá convivir con ellos y comprar el disco que contiene toda la música de la obra. Música El municipio de Tonalá invita a la presentación del libro Metamorfosis, memoria gráfica, oral y documental del Partido Acción Nacional en Tonalá, Jalisco, de 1939 al 2012, del autor José Guadalupe Gutiérrez Razo. La cita es el próximo 28 de febrero a las 1.30 de la tarde en la Presidencia Municipal. Música En este mismo municipio se presenta la conferencia Herencia Musical de México Antiguo, que se llevará a cabo también mañana viernes 28 de febrero a las 11 de la mañana, en las instalaciones del Palacio Municipal. Esta iniciativa es para estrechar los vínculos entre la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Tonalá y el municipio. Música Por otro lado, Erika Nogués, Hugo Rodríguez y Leobardo Quirarte serán los invitados especiales del concierto que ofrecerá el Coro Municipal de Zapopan, mañana viernes 28 de febrero a las 8.30 de la noche en la Presidencia Municipal. No se lo pierdan, pues se interpretarán temas emblemáticos de películas de Hollywood. Música El Centro Cultural Oblato celebra su octavo aniversario con la presentación de talleres y el concierto de la Estudentina Municipal de Guadalajara. La cita es mañana viernes 28 de febrero a las 6 de la tarde. Música En esta ocasión, en particular, se definirá el Programa Académico y Cultural del Primer Encuentro de Televisión Digital y Participación en Iberoamérica y de la Tercer Muestra Iberoamericana de Programas de Televisión Educativa, Cultural e Infantil a desarrollarse en Medellín, Colombia. La sede de este evento será el Hotel Gran Miramar del 28 de febrero al 1 de marzo. Hasta aquí nuestro menú de actividades para que aprovechen y salgan a vivir la cultura. Música